Ahí viene el Espíritu Santo, sus dones que nos darán. Son siete los regalos que hoy se derramarán. Sabiduría, entendimiento, consejo y fortaleza. Ciencia y pena, temor de Dios recibimos ya. Sabiduría, entendimiento, consejo y fortaleza. Ciencia y pena, temor de Dios recibimos ya. Ciencia y pena, temor de Dios. Ciencia y pena, temor de Dios.